Buenas tardes, soy Ignacio Escolar y esto es Conectados, la sección de entrevistas de andar por casa, de casa a casa, deldiario.es. Hoy tenemos como invitado a David Saavedra. David, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Ignacio y buenas tardes y gracias por invitarme. David es autor de Memorias de un ex-nazi, un libro autobiográfico, me lo acabo de leer, es un libro que os recomiendo de entrada, donde cuentas en primera persona una historia tremenda, cómo de muy niño te convertiste en un activo militante neonazi, cómo formaste parte de organizaciones de este mundo, cómo incluso llegaste a plantearte pasar a la acción violenta incluso para defender las que entonces eran tus ideas y cómo te diste cuenta de que todo aquello era una locura. ¿Cómo llega un adolescente de una ciudad mediana como la tuya a convertirse en un nazi? ¿Cómo tú mismo te definías a ti mismo? Yo en realidad le daría la vuelta a esa pregunta que me has hecho y me preguntaría cómo es posible que no lleguen todos los adolescentes a ser militar o a formar parte de este tipo de grupos. No sé si consigo explicarlo adecuadamente en las primeras páginas del libro, pero el modo en que todo ese mundo resulta atractivo para un chavalín que estaba perdido un poco en el mundo de 12, 13, 14 años, un poco viviendo las mismas emociones que todos hemos vivido, de incertidumbre, de miedos, de dudas, de inseguridad, etcétera, todo en grado mayúsculo, por supuesto. Toparse con un discurso que constantemente habla de fuerza, de poder, de gloria, de honor, de épicas batallas, de grandeza, etcétera, 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 es, insisto, en mi caso fue claramente imparable, sumado además al hecho que lo he investigado, lo he intentado rastrearlo con los pocos miembros de la burbuja con los que todavía tengo algún contacto y a ellos les pasó lo mismo. ¿Te refieres a la burbuja para que nos entiendan los espectadores? Como todas aquellas personas que en aquel momento compartíais una visión común del mundo, donde erais unas víctimas de una conspiración mundial que intentaba trastocar la realidad, que ocultaba información a la sociedad y donde vosotros os sentíais con un conocimiento y una verdad que nadie más tenía, un poco en el mismo proceso en el que se radicalizan muchísimas personas en el mundo. Sí, le llamo burbuja un poco porque uno está encerrado en unas paredes que no ve, pero por supuesto que están ahí. Y como decía, he conseguido rastrear con los pocos miembros con los que sigo teniendo contacto, pero estoy seguro que es igual absolutamente con todos, el desconocimiento total y absoluto a nivel histórico de cuestiones tan elementales y tan fundamentales como son los fascismos en la Europa del siglo XX. Es llamativo que, por ejemplo, yo sí que guarde muchos archivos de memoria de charlas que nos dieron en el colegio, siendo yo chiquitín, del tema de las drogas, por ejemplo, pero nada, absolutamente nada del tema del fascismo, de Hitler, del franquismo en España. Y todos los colegios, no sé si en el tuyo, pero en mi colegio la historia siempre se acaba antes de empezar el siglo XX. Nunca llegábamos al siglo XX. En el temario aparecía, pero nunca nos llegaban a contar en el colegio ni después en el instituto, cuando yo era estudiante. Nunca nos llegaron a contar el siglo XX y todos sus horrores. Pues, es que, por ejemplo, sí que me acuerdo de los romanos, de los griegos, de las guerras con Cartago y, joder, eran cosas pues que me gustaban, ¿no? A un chiquillo esas cosas le llaman la atención, pero ya te digo, cero recuerdos del tema de los nazis y mucho menos del holocausto. Tú explicas que tus padres intentaron convencerte de que era una locura lo que estabas haciendo y tú derivas a exposiciones que te intentaban contar lo que pasó con el holocausto, que entonces lo rechazabas todo. Te pensabas que todo eso era una invención orquestada por los medios de comunicación y por toda la... y por una conspiración judía mundial que intentaba transformar la historia. Es complicado demostrar que algo es falso, ¿no? No debería serlo. Claro, el tema que ocurre con esto, y esto seguro que le ha pasado a todos los padres que han tenido la desgracia de vivir algo así, es que cuando lo detectan ya es tarde. En mi caso, pues cuando me empecé a rapar la cabeza, a ponerme una determinada cazadora o las botas, que insisto, la estética... Yo di ese paso, luego se me pasó, fue una temporada, fue... Igual estamos hablando de cuatro o cinco años como mucho. Luego lo dejé aparcado completamente y me centré totalmente en mis ideas, ¿no? Pero una vez ya adopté esa estética, yo ya estaba total, completa y absolutamente radicalizado. Ya era tarde para convencerte de que era una locura lo que estaba diciendo. Era imposible. Yo ya defendía y estaba firmemente convencido de que había dos verdades o dos historias, una oficial y una oculta, y la oficial es efectivamente la que enseñan en los colegios, la que los medios promocionan, y luego está la oculta, que es un poco la de los vencidos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho hay un libro que es muy famoso que se llama así, Historia de los vencidos. Bueno, muy famoso en la burbuja, quiero decir. Muy famoso dentro de ese mundo. En tu libro insistes mucho en que lo que cohesiona ese mundo, esa burbuja, es la victimización, los ataques exteriores, ¿no? Esta idea de nos atacan porque tenemos razón, vienen a por nosotros porque tenemos razón. ¿Cómo se puede hacer desde una sociedad democrática para combatir el fascismo y lo que eso supone de riesgo para una sociedad democrática sin victimizar a los que están dentro de ese mundo y reafirmarles en su radicalización? Mira, una forma de responderte a esto es como si me preguntas cómo podemos acabar con el machismo en nuestra sociedad sin evitar que se victimicen cuando se saca un discurso feminista. El tema del machismo es súper importante porque yo lo considero, empiezo a considerarlo, una auténtica cabeza de playa del radicalismo o incluso un radicalismo en sí mismo que está normalizado en la sociedad. Todos los machistas, absolutamente todos, por supuesto, todos niegan que son machistas, se consideran víctimas de un determinado discurso, que es curioso, como coincide en muchos aspectos, un determinado discurso que está financiado por lobbies o por poderes que no alcanzan a comprender verdaderamente y que, por supuesto, promocionan los partidos de izquierda, los partidos progresistas. Entonces, hay una agenda oculta que, bueno, los más paranoicos hablan de que el feminismo radical lo que quiere es esterilizar a todo varón y luego están los más moderados que simplemente hablan de leyes, que discriminan a los hombres por el mero hecho de serlo. Pero es exactamente los mismos principios y exactamente la misma base que nosotros cuando defendíamos que todos los poderes, los medios de comunicación, los gobiernos, etcétera, en realidad lo que querían era hacer un genocidio blanco en Europa, exterminarnos como raza y, digamos, fomentar que Europa fuera invadida por pueblos de color, africanos, etcétera. Sí, en tu libro lo explicas muy bien, que vosotros, a vosotros mismos, los que formabais parte de esa burbuja y tú de esa época, consideraban que era injusto que os llamaran racistas, que en realidad no erais racistas, sino que estabais ante un racismo antiblanco, que es un poco como la vuelta del discurso que están haciendo ciertos sectores del machismo. No solo eso, sino que nosotros, cuando hablo, siempre lo digo, siempre tengo que puntualizarlo, porque automáticamente muchas veces me sale decir nosotros, como si... Pero bueno, eso es... Si todavía estuvieras allí, sí. Eso es un deje que tengo todavía mental ahí, tardaré muchos años en quitarmelo. También es cierto que me facilita muchas veces mentalmente conectar con esa parte de mi pasado, ¿no? Sí. Sí. Pero siempre tengo que puntualizarlo, porque si no hay gente que se echará las manos a la cabeza, seguro. Hablábamos de que, claro, como nosotros lo que tratábamos de evitar era el mestizaje masivo de toda Europa con los pueblos del sur, en realidad lo que estábamos haciendo era defender la perpetuación de las razas y la existencia de las razas viviendo segregadas unas de otras, ¿no? Y, por ende, considerábamos que el racismo era, pues, una especie o una suerte de protectores de las razas de todo el mundo, no solo de la nuestra. Hay numerosa literatura en ese sentido. Yo lo menciono, creo que lo llego a mencionar en el libro. Hablo de un texto, que todavía lo tengo por aquí, en casa, La espada del Islam, se llama, de Carlos Caballero Jurado, que habla, pues, de las divisiones de musulmanes que combatieron, musulmanes étnicamente árabes, que combatieron junto a los... Sí, lo explicas en el libro. Sí, y eso, pues, claro, eso a mí, pues, cuando tenía 13, 14, 15 años, me impresionó, me impactó mucho y chocaba mucho cuando venía gente de fuera, de fuera de la burbuja, porque yo ya estaba dentro en ese momento, te estoy hablando con 14, 15 añitos, y me decían, pues, que los nazis lo que querían era exterminar a todos los que no fueran rubios, altos y de decían, pero, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué me intentan engañar? Entonces, yo esos argumentos los contraponía con los libros que leía y decía, efectivamente, la gente que no piensa como yo defiende una verdad absurda, una verdad oficial, pero no entienden la verdad oculta que los medios nos esconden, ¿no? Y si la supiesen, todos serían nacionalsocialistas. Esa era como... Y te valía para reaccionarte en tu propia burbuja, ¿no? Eso es. Es muy llamativo porque explicas muy bien hasta qué punto, por ejemplo, explicas muy bien cómo funcionaba la propaganda alrededor del negacionismo del holocausto o de esta manera en la que se convertía en una manipulación el famoso libro de Diario de Ana Frank, contándote las vivencias de una niña judía escondida del genocidio nazi, ¿no? Y explicas muy bien hasta qué punto después, a poco que rasques en la información e intentes desmontar esas mentiras, no son tan complejas. O sea, había muchísimas evidencias de que estabais ante una manipulación ni siquiera muy complicada, pero que muy eficaz. ¿Por qué crees que sigue funcionando a pesar de que basta con acceder a información más o menos contrastada para que se desmonten esas mentiras? Mira, eso es muy fácil de entender. Bueno, yo al principio no lo entendía, evidentemente. Es muy fácil de entender cuando sabes el concepto. La cuestión de los sesgos, el sesgo de información, el sesgo de confirmación. Te voy a poner un ejemplo muy práctico que además lo estaba pensando antes cuando lo publiqué en mi Instagram, el tema de esta entrevista, y me puse a ver quién lo había visto, ¿no? Después de la entrevista con Jordi, mis redes sociales se llenaron de trolls, de mis antiguos colegas, ¿no? Para insultarme. Para insultarme. Amenazándome. Bueno, estuvieron ahí durante una semana. Han desaparecido. Desaparecido completamente. Y eso es porque no, o sea, no es que no les interese o no quieran ver lo que yo quiero decir. Es que el propio sesgo les impide analizar la información que yo tengo que ofrecer. O sea, de alguna manera, no solo está el sesgo, que yo es lo que defino como lo que son las paredes de la burbuja, sino que hay otro factor más que le llaman los psicólogos disonancia cognitiva, que es esa sensación violenta o de desasosiego que sentimos cuando nuestras ideas se ven comprometidas. Es decir, cuando viene alguien de fuera a contradecirnos. Esa sensación incluso violenta que hace que muchos pierdan los papeles y tal es la disonancia cognitiva. Tú lo comparas incluso con el terraplanismo. Y eso es lo que es que a estas personas de seguir a mí dándome la tabarra y molestándome y amenazándome e insultándome. Es como el famoso cartel del Despediente X, este que decía, I want to believe. Quiero creer. Eso es. Quiero creer. Quiero creer. Totalmente. Hay un paralelismo que no sé si compartes. Gran parte del auge del fascismo en los años 20-30 tienen que ver con el que nace la propaganda. La propaganda, la primera propaganda industrial, con la radio, con el cine, con los actos de masas, ante una sociedad que no tenía anticuerpos frente a la propaganda, frente a ese tipo de propaganda. ¿No tienes la sensación de que con la llegada de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de internet, nuestra sociedad no tiene de nuevo anticuerpos para protegerse de esa propaganda y que tenemos muchos riesgos de caer en fenómenos de polarización extrema como los de principios de siglo, con esta nueva ola de propaganda que no sabemos combatir desde la sociedad? No. Y es imposible. Yo creo que ellos tienen la batalla ganada con eso. La cuestión de este tipo de propaganda o publicidad o como quieras llamarla es que funciona a un nivel emocional, no racional. Sí. Antes, por ejemplo, mencionabas las... La verdad es que los nazis, los nacionalsocialistas en Alemania, fueron bastante revolucionarios en muchas de las medidas que utilizaron. Por ejemplo, en los cines, antes de la emisión de las películas, sacaban sus... O sea, conseguían que se proyectasen sus mensajes, o sea, eran capaces de llevar sus discursos... Por eso me refiero a este uso industrial de las nuevas tecnologías, entonces el cine y la radio, para la propaganda política. Sí, además es que fueron de los primeros en utilizar masivamente estos elementos como medios de propaganda. O sea, si Joseph Goebbels viviese en el siglo XXI y hubiese internet, vamos, o sea, se echaría las manos a la cabeza, ¿no? El tema este de lo que me preguntabas, si ahora no hay anticuerpos o no podemos estar preparados, es que los mensajes que ellos utilizan, el discurso, el origen de cómo lo argumentan todo, es exactamente igual que en el siglo XX. Pero no quiero decir que con eso... Oh, es que son como los nazis del siglo XX, ¿no? Es que son cosas que funcionan, que siempre han funcionado y que seguirán funcionando. Se reduce siempre todo al absurdo, que precisamente es cómo funciona la mentalidad dentro de la burbuja. O sea, una persona que compre el discurso de la conspiración es una persona que no necesita saber ni sobre economías, ni sobre cultura, ni sociedad, ni política, ni nada. Hay una pequeña élite de judíos que gobiernan el mundo y ya está. Y con eso ya lo vas a explicar todo. O sea, absolutamente todo. Y con el tema de, por ejemplo, con la inmigración, se está haciendo lo mismo. Se reduce lo que no se atreven a decir y el argumento que subyace detrás de señalar esto que ellos llaman los menas y el tema de la inmigración constantemente, es que considerar... En el siglo XX se podía decir, ahora no, porque es delito, o supuestamente es delito, pero considerar que los pueblos del sur genéticamente están predispuestos a la violencia y por ende a ser unos delincuentes, ¿no? Entonces, claro, para ellos, para alguien que piensa así, es muy fácil comprar el discurso de que un mena es malo porque sí o que un inmigrante pues viene aquí únicamente a violar, a robar, a cometer delitos, etcétera, 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 ¿no? Y es un poco eso, es un poco jugar con eso, machacarlo, insistir y no hay mucho más. O sea, es que es así de sencillo. Una pregunta que se hace Beatriz, una socia del diario.es, una pregunta que yo sé la respuesta porque he leído el libro, pero quiero que respondas tú, ¿qué te hizo darte cuenta de que querías salir de ese mundo? Pues nada, porque yo no quería salir de ese mundo, evidentemente, yo ahí era súper feliz, entre comillas, o yo tenía la convicción de que era feliz, todo me iba bien, era lo que yo era, de hecho mi madre, muchas veces siendo yo chiquitín, me dijo que por qué no dejaba de ser nazi y yo no entendía la pregunta porque para mí era como si me preguntaba que por qué no dejaba de tener los ojos azules o por qué, yo que sé, no dejaba de medir unos 76, ¿no? Es algo que yo era y ya está y cuando tú eres algo no te planteas dejar de serlo, evidentemente. En todo caso, ¿qué pasó o cuándo? Empecé yo a plantearme que algo había mal, que algo no cuadraba, que algo no encajaba, pero en ningún caso te llegas a plantear un problema con tu identidad, a eso llegas pues al cabo de muchos meses, muchos años, de vivir un proceso de, yo le llamo de ruptura, pero en realidad reniego ahora de ese capítulo de mi libro, yo le llamaría reconexión, porque verdaderamente estás reconectándote con la realidad y esto es que es un proceso, no es, o sea, hay que quitarse de la cabeza de que esto es algo que nosotros decidimos a voluntad propia, porque si no, pues ya sería muy fácil, ¿no? No es un momento que, no es una cosa que tú hagas clic y decir, vale, ya está, ya no soy fascista, ahora voy a ser otra cosa, ¿no? Eso desgraciadamente no funciona así y como digo, es un proceso muy largo, muy progresivo y a mí me llevó, yo lo cifro, en unos cuatro años aproximadamente. Que te costó de que te das cuenta de que algo falla en esa burbuja en la que estás y que algunos datos, porque en tu libro cuentas que a través de un amigo, que sigue siendo amigo tuyo, que no, que tiene una ideología distinta a la tuya, empezaste a leer otros libros y descubriste de repente que lo que sabías de Marx, como ejemplo concreto, no era lo que te habían contado y que de repente se empezaron a desmoronar un montón de datos más que te diste. Bueno, a ver, sí, ahí está, ahí es como que se ha concentrado un año entero, ¿vale? Ya, pero es un proceso bastante largo que te costó bastante. O sea, yo ese libro, al principio leí cinco páginas, lo tiraba a la basura, pues esto es todo mentira, esto es una mierda, luego, porque soy una persona curiosa y eso yo creo que fue lo que me salvó, el tener esa curiosidad, porque cualquier otro lo habría tirado y decir, bueno, esto no, esto es una mierda. Pero pudo más mi curiosidad que el propio sesgo, ¿no? Y dije, quiero saber más, o sea, esto no puede ser, ¿qué está pasando aquí? Esto es muy raro. Y estamos hablando de un proceso muy largo y aparte el tema del, bueno, el problema que yo tuve con el alcohol, que eso da para escribir otro libro aparte. Sí, eso cuentas también que da para otro libro. Sí, fue justo en ese año, en ese año que más o menos yo me leí el libro, no es que yo sea idiota y tarde en leerme un libro un año entero, pero es que para mí era muy difícil enfrentarme a... Todo lo que considerabas que era sólido, ¿no? Todo lo que pensabas que tu manera de ser era un proceso tremendamente complejo. Mira, tú llegaste a ser incluso jefe de propaganda de Alianza Nacional, que es uno de estos partidos de extrema derecha o neonazi. Sí, bueno, parece muy pomposo el cargo, pero la verdad es que no había otro que se quisiera hacer caso de... Era un partido muy chiquitito. Nadie quería esa responsabilidad, por así decirlo. A mí la verdad es que me gusta organizar cosas, me gusta montar historias, tenía bastante creatividad, tenía bastantes ideas y, bueno, me ofrecí voluntario y me puse yo pues un poco al mando. ¿Y en esa época cuentas en el libro que se os acercó al líder de ese partido, se acercó Vox, que entonces era un partido no tan pequeño, pero más o menos del tamaño del vuestro, muy pequeño? No, no, era bastante más grande. Se acababa en las elecciones del orden de 40.000 votos o así, nosotros pues 3.000 o 2.000 o una cosa así. Pero se acercó a vosotros intentando buscar similitudes, algún acuerdo o alguna... Eso no lo sé, eso nos lo planteó una vez nuestro presidente y nos dijo en una reunión, creo que fue además en un congreso, que este partido se nos había ofrecido para montar algún tipo de plataforma. Claro, evidentemente pues nosotros lo rechazamos de pleno porque lo conocíamos, sabíamos de su existencia y pues estábamos todos al tanto de su defensa del Estado de Israel, que solo eso para nosotros era como si nos echaran aceite hirviendo la cara, ¿sabes? Ya, pero es curioso como, también cuentas en el libro, como muchos de los militantes, simpatizantes, no solo de ese pequeño partido, Alianza Nacional, sino de otros grupúsculos de extrema derecha, que habían estado fuera del sistema parlamentario durante años, según explicas en el libro, muchos de ellos acabaron dentro de Vox, que a su vez era una escisión por la derecha del Partido Popular, que tampoco es que en Vox hubieran todos... Sí, pero esto hay que puntualizarlo porque las dinámicas dentro de la burbuja van un poco por la prominencia en los medios de comunicación. Es decir, por ejemplo, Alianza Nacional tenía una cantidad de militancia bastante cortita, incluso para los baremos que hay dentro de la burbuja, y cuando fue las fechas posteriores al asalto de Blanquerna, que fue... Sí, varios de tus amigos de entonces estaban allí. No estaba preparado como un asalto, pero salió así. Pues empezó a salir en los medios de comunicación, bla, bla, bombo, bombo, y tuvimos una auténtica marea de nuevos militantes que se metieron en nuestros partidos. Eso pasaba siempre cuando apareció el Hogar Social Madrid y lo mismo, empezó a salir en los medios de comunicación, todos los militantes de todos los partidos se metieron en el Hogar Social Madrid. Y cuando apareció Vox, pues pasó exactamente lo mismo. O sea, es un poco las dinámicas que hay dentro de ese mundo. Pasaste 20 años, 20 y tantos años en esa burbuja. ¿Por qué has decidido escribir el libro? Pues por falta de opciones. Es que la gente... Me hace gracia cuando me hacen preguntas, pero es que las respuestas siempre son muy sencillas. A veces me planteo que es un poco mi mente de siempre, intentando simplificarlo todo una vez más, pero verdaderamente no, verdaderamente es así. Sí. Claro, yo, en el punto que desencadenó la pregunta que me pasaste antes de una lectora, eso fue muy largo, fue a más, a más, a más, a más, hasta que yo toqué fondo. O sea, yo lo llamo tocar fondo y con tu permiso voy a pasar un poco de puntilla sobre este tema, pues porque para mí es bastante duro y me lo preguntan siempre y la verdad es que agota mentalmente. Ya. Entonces, cuando llegué abajo, abajo de todo y ya solo se me planteaban dos opciones, una de la que no quiero hablar, que sale en el libro y ya ha salido en la entrevista. Y se me planteó otra que al principio era muy vaga, era algo... Claro, yo, estamos hablando de una persona que durante toda su vida, o sea, toda su vida, desde que tiene uso de la razón, su existencia fue cumplir una serie de objetivos y todos políticos, todos ideológicos dentro de la burbuja. De montar un partido, llegar a la gente, despertar a mi pueblo, bla, 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 ¿no? Claro, cuando todo eso se cayó, llegamos a un punto importante, que es lo que la gente no entiende cuando yo digo que no estoy ideológicamente ligado a la burbuja, pero sí emocional y mentalmente. Eso quiere decir, esto es como cuando te metes en un coche, pisas el freno, pero el coche lleva una inercia y tarda en frenar, ¿no? Pues yo el freno ya lo he puesto un poco más. Eso es, yo ya he pisado el freno hace muchos años, pero el coche sigue andando. Es cierto que más despacio, pero sigue andando. Entonces, cuando... Es que es complicado. Cuando llegué a ese punto, a esa encrucijada, mi mente seguía buscando un objetivo. Decía, David, dame más, ¿qué hago ahora? ¿En qué me centro? Y yo le di un objetivo. Le dije, bueno, pues llegué a la conclusión de que... Es que es muy duro tener que aceptar que toda mi vida se ha ido a la basura. Sí, he visto un vídeo que has publicado en tu canal de YouTube, que lo hemos enlazado, donde lo explicas bastante bien. ¿Cómo intentas en un momento dado cuadrar todo lo que te había pasado antes con las nuevas evidencias que estás encontrando que demuestran que gran parte de lo que sabías antes era mentira? Y antes que decir, pues sí, he tirado mi vida a la basura y eso me deja solo un camino porque aceptar eso es muy complicado. ¿Cómo puedo hacer para que no sea tirarlo a la basura? ¿Cómo puedo hacer para que esto sirva para algo? Y... un libro. Y ya está. Y aquí estoy hablando contigo. Pues es muy buena idea porque espero que al menos tu libro ayude a que muchos chicos jóvenes entiendan de tu experiencia. Lucia, cuentas en el libro una cosa también que es muy preocupante, es de las cosas que más llama la atención. Hablas del riesgo de que dentro de esos movimientos radicales, como ya ha pasado en otros países, porque tampoco es una novedad que pudiera pasar en España, se pueda llevar a alguna acción violenta, pues como lo que sucedió con Noruega, con el atentado este terrible, la matanza de Breivik, como sucedió en Estados Unidos, como ha pasado en muchos países, de que alguien tan metido dentro de esa burbuja llegue a intentarse dar el paso de recurrir a las armas. Y tú mismo cuentas en tu libro que hay un momento en el cual se llega incluso a plantear dentro de tu entorno. ¿Existe el riesgo real de que eso ocurra en España? ¿Puede pasar en España? Yo no creo que pase como parte de un movimiento organizado. No hay ese tejido dentro de la burbuja a día de hoy en España. Ya. Pero es perfectamente posible que pase, y aparte es inevitable, o sea, no, eso no se puede frenar, con la figura de lo que los medios llaman lobos solitarios. Sí. De hecho, en el año, creo que fue 2018-2019, en Estados Unidos vivieron 4 o 5 de esos. Todos chavales súper jovencitos, que no estaban fichados ninguno por la policía, que no eran asiduos de conciertos, de actos, de... Fueron chavales que se radicalizaron ellos solos, igual que yo, en sus casas, leyendo. Lo que pasa es que ellos, si yo tardé 20 años en llegar a plantearme esos actos, ellos lo hicieron en 3, 4 o menos. O sea, la verdad es que vivieron un proceso mental que yo no conozco, que es una especie, pues, lo que he dicho, ¿no? Lo que yo viví, pero concentrado todo, salvajemente, sí. Y eso yo creo que sí que es posible que pase y pasará. Desgraciadamente es bastante inevitable. José Brox, un socio del diario, te pregunta, ¿tienes cifras de más o menos cuánta gente forma al movimiento nazi o similares en España? ¿Cuánta gente hay en España? Uf, es complicado responder a eso porque habría que decir qué es un nazi, ¿no? ¿Consideramos a la gente del fútbol nazis? Sí, tú en el libro, además, lo explicas muy bien, cómo dentro de todo ese mundo existen distintas subfamilias, los que os considerabais más intelectuales, que despreciabais a los ultrafutbolísticos, y son entornos diferentes, la mezcla entre el mundo franquista o posfranquista con los que despreciabais al franquismo, es decir, que es un mundo bastante fragmentado y complejo. Pero ¿cuánta gente? Sí, eso es. Yo diría que lo más cercanos a la línea nuestra, de más puristas, ¿no? En el aspecto nacionalsocialista, fascista, etcétera, etcétera. Siempre, siempre, siempre por debajo del millar. Siempre, siempre. Y bastante por debajo. Luego ya, si te vas a posturas más ambiguas, que no compran esto, pero sí esto otro, pero sigue siendo bastante, ¿ya me entiendes? Sí. Pues, no sé, varios miles, eso sí. Y, ¿tú crees con lo que tú has visto? ¿Vox es un partido nazi? No es un partido nazi. Tiene muchas cosas que son completamente distintas. No hay duda sobre eso. ¿Y cómo lo...? Pero sí que ha conseguido, tú lo reflejas en tu libro, que muchos de los discursos que en aquella época solo decidís vosotros, lo dices en una frase en el libro. Vox está diciendo en el Parlamento, en los ayuntamientos, lo que nosotros solo nos atrevíamos a decir en el interior de nuestros bares y en voz baja, que te dice un amigo en una de las frases que citas en tu libro. Porque gran parte del discurso sobre el feminismo, sobre la inmigración, es casi idéntico al que teníais vosotros o muy similar al que teníais vosotros. Es muy parecido. El tema de nosotros, o sea, nosotros es como que nos consideramos los últimos herederos del nacionalsocialismo en Europa. Y lo que está ocurriendo ahora, claro, es que el tema del nacionalsocialismo alemán es como el radicalismo. Hay que conseguir verlo. O sea, yo cada vez que veo a alguien hablar de extrema derecha, ultraderecha, me pongo nervioso porque es un término especialmente ambiguo que no designa lo que... Hay muchísimas cosas muy diferentes dentro de ese mundo. Sí. Y si ya nos equivocamos con los conceptos, con las palabras, mal vamos para entender este fenómeno. Lo que ocurre con el radicalismo abarcando únicamente la Alemania nacionalsocialista es que es un radicalismo como muy puro, muy fácil de identificar. Es muy evidente qué es nacionalsocialista y qué no es nacionalsocialista. Está como muy pulido el discurso. Pero lo que está ocurriendo ahora con estos discursos también radicales es como que se han difuminado un poco las fronteras. Ya no está tan pulido. Es todo muy ambiguo y ves algunas cosas. Por ejemplo, tú has mencionado la postura frente al feminismo o frente a la inmigración. Que bueno, con la inmigración también habría diferencias ideológicas. Las semejanzas estarían un poco en las medidas a adoptar. En excursiones en caliente, este tipo de cosas. Pero el trasfondo es diferente. Pero luego hay otras cuestiones. Por ejemplo, la defensa de la monarquía no se entendería jamás. O la posición contra Israel y los bombardeos de Palestina. Efectivamente, la postura liberal, el no económico, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que intento señalar mucho, más allá de las ideologías y creo que es por donde tiene que ir el discurso para entender estos conceptos, a mí me enseñó mucho y ojo con lo que voy a decir. No estoy alabando la pandemia. A mí me ha enseñado mucho la pandemia en el sentido de la gente que la niega. Las redes sociales... Sí, entender los procesos de negación de la pandemia o el terraplanismo, como explicas en el libro, para entender cuáles son los procesos de radicalización. Eso es. Ahora que lo dices, hay el documental Behind the Curve, que está en Netflix. O sea, yo lo vi y dije, es el mejor documental que he visto sobre la extrema derecha. Es muy bueno la parte en la cual hacen la prueba técnica y descubren que la Tierra es redonda y se les ve ahí. Esto es como si yo me leo el libro de Marx y digo, no, no me lo creo. Es mentira. Estigo creyendo que Hitler fue el salvador de la humanidad. Pues hay que dejar a un lado el discurso. Sí, el discurso ya sabemos que es el coco, que también habría que analizarlo, a ver cuáles son los puntos de verdad, que es difícil aceptarlo, pero el nacionalsocialismo no es un discurso absurdo que no hay por dónde cogerlo y es todo mentira. No, porque eso sería como asumir que 40 millones de alemanes eran estúpidos y siguieron a un loco que tenía poderes de negromán. La dignificación ayuda luego a la victimización, ¿no? Eso es, efectivamente. O sea, decir que todo en el discurso nacionalsocialista está equivocado es fomentar el discurso nacionalsocialista indirectamente. Al menos nosotros lo vivíamos así. Entonces hay que irse un poco a lo que va antes de la ideología. No paro de señalar y no me canso de decirlo que yo cuando leí todos mis libros, el Mein Kampf, la historia de los vencidos, a Eric Norling, etcétera, etcétera, yo ya estaba radicalizado. O sea, no tenía datos dentro de la cabeza, no conocía... Viste a buscar la propaganda que quería decirle, ¿no? Pero ya era radical. Ya. Y es por la forma de pensar, por la forma en que tú asimilas los datos, en que escribas la información que lees, en esto sí, esto no. Eso es... Hay un etos o una esencia de radicalismo que nunca se ha estudiado. Y es lo que yo analizo en mi canal de YouTube. En tu canal de YouTube que estás haciendo muchos vídeos también sobre el machismo, hablando sobre cómo se... Sí, empecé con eso porque para mí... Antes de contar que estabas con tu nuevo libro. ¿Eh? Antes de que se supiera que estabas con el libro. Sí, efectivamente. Empecé un poco por ahí para... Bueno, coger un poco de sultura en YouTube y porque para mí leer literatura feminista, las autoras feministas, Ana de Miguel, Coral Herrera, Amelia Valcárcel, etcétera, etcétera, me supuso otro click, otro parecido con lo que tuve con Marge. Nosotros teníamos un discurso ya preparado que me hace mucha gracia porque mis excolegas vienen a atacarme con ese discurso. En plan de que sí, que yo ya sé todo lo que me vas a decir. De que el feminismo niega la biología, que está en contra de la maternidad, bueno, cosas... Unos poquitos clichés repartidos y aprendidos de memoria, ¿no? Y, claro, cuando empecé a leer a estas autoras, pues la cabeza me hizo ¿qué está pasando aquí? Y me empecé a leer, a leer, me empezó a interesar, a interesar. Intento analizar el machismo porque, insisto, mi futuro me va a llevar a considerarlo un radicalismo en sí mismo, lo que pasa que he instaurado desde hace siglos en nuestra sociedad, ¿no? Y que, por cierto, eso está detrás de que este neofascismo, por llamarlo de alguna manera, tenga ya una cabeza de playa bastante importante ganada en la sociedad porque el discurso que ellos mantienen contra el feminismo ya estaba ahí antes de que Vox llegase. Y eso es importante y hay que señalarlo. Te quería preguntar también por las reacciones a esta entrevista que tuviste con mi amigo Jordi Évole en su programa En la Sexta. Has recibido, me imagino, antes hablabas de los insultos de Instagram, has recibido también quejas, amenazas. ¿Cómo se ha tomado ese mundo al que pertenecías que hayas dado este paso de contar que te diste cuenta que aquello era un error y contar lo que cuentas en tu libro? Pues, mira, en términos generales de todo lo que recibí un 90% muestras de apoyo y cariño, de hecho, algunos mensajes muy emocionantes de desconocidos que se me pusieron los pelos de punta y un 10% de amenazas y dentro de ese 10% un 1% de gente razonable. O sea, todos los demás dándome la razón, ¿no? O sea, una persona que está 100% segura de su identidad, de sus ideas, no reacciona. Eso es precisamente la disonancia cognitiva. ¿Tú cómo te hubieras tomado hace 10 años un libro como el tuyo? ¿Hace 15 años? ¿Cómo te hubieras tomado tú un libro como el que acabas de escribir? Pues, como me tomé Diario de un Skin que ni me lo leí. Sí, que Diario de un Skin lo cuentas en el libro, el protagonista es un periodista que se infiltró dentro de ese mundo y que tú llegaste a tener trato con él o con una persona que tenía trato con él. Yo directamente no, pero el que era con un tercero que tenía trato con él, sí. El que era mi mejor amigo en Galicia era amigo íntimo suyo. Sí. Entonces, pues, era en teoría el encargado de hacernos a nosotros las pegatinas en Resistencia Aria que era el grupo. Y bueno, es una situación bastante extraña, sí. No, es muy llamativo esa parte donde explicas cómo se vivió en ese mundo la llegada de este infiltrado. Lo que pasa es que él da nombres, yo no lo hago así, yo todos los nombres tú has querido contar tu historia, pero no das nombres de terceros o todos los nombres. Ni nombres, ni siquiera los motes, los motes están todos cambiados y bueno, pues exactamente igual, o sea, salió el libro y ni me lo leí. Imagínate que habrá mucha gente que se había reconocido en la relación. Aunque tú no lo señales, muchos de ellos sabrán quiénes son cada una de las personas que aparecen. ¿Cómo, cómo? Sí, bueno, si se lee el libro ellos se identifican a sí mismos, pero su vecino el quinto no va a saber qué son ellos, que era algo que a mí me interesaba. Así es. Pues una última pregunta. Eres militar, estás en el ejército. ¿Cómo se ha tomado el ejército este paso que has dado? Bueno, me voy a decir que yo lo hice todo bien, con cabeza. Yo informé por un comentario, como se llama, avisé de todo lo que iba a pasar, de lo que estaba haciendo, de mi libro, de las entrevistas, a día de hoy lo sigo haciendo. Además, consulté con mi abogado el tema de esto, ten cuidado como lo dices, esto no lo digas, no por nada, sino porque, bueno, la disciplina militar es muy estricta en el tema de vulnerabilidad política. Es muy relevante y que a veces con el cliché del ejército se cuesta creer. Es un tema llamativo para mucha gente que considera que el ejército es un sitio donde se toleran los comportamientos de extrema derecha o incluso se fomentan. Y lo que explicas en tu libro es que justo al contrario, tú tuviste problemas en el ejército porque por tu posición ideológica tan marcada y muy evidente por tus tatuajes, tuviste un proceso que casi te lleva a tu expulsión del ejército. Sí, y de hecho lo que dices, o sea, hay muchísima gente que me sigue, muchos militares que me siguen en el canal de YouTube y me dicen, por favor, haznos entrevistas a los militares para que nosotros podamos hablar de cuál es la realidad respecto a estas cosas. Mira, a mí me, he visto algunos artículos de prensa un poco de todos lados, de derechas, de izquierdas, atacándome, un poco insinuando incluso que soy un mentiroso, que se ve que les, no sé, que odian más al ejército que a los nazis y, hombre, yo te puedo decir que llevo 16 años en la institución, he estado en dos armas, en infantería y en ingenieros, he sido soldado, he sido cabo, ahora ya no lo soy, saca tus conclusiones, he estado en cuarteles por toda España, he estado en dos academias militares, o sea, algo sé, algo sé del ejército y algo he visto, más que personas que únicamente han visto dos vídeos, de cuatro descebrados alzando el brazo, que tampoco saben lo que les ha hecho o si han sufrido algún tipo de sanción, pero lo dejan ahí un poco a que la gente saque sus conclusiones e insisto, sé bastante de esta institución, de cómo se trata este tipo de temas, porque además lo viví yo en mis propias carnes. Claro. Una última pregunta de otro de nuestros socios, Colo, de todo lo que pasaste en esos 20 años, ¿de qué es de lo que más te arrepientes? Pues mira, he de decir, bueno, de lo que más me arrepiento, ya te respondo automáticamente, de tirar 20 años de mi vida por el retrete, pero he de decir que gracias a Dios, esto lo he hablado mucho con mi psicóloga y ella está totalmente, me da totalmente la razón, de que no tengo ningún peaje verdaderamente dramático, o sea, yo he conocido a... Con suerte no acabaste en un episodio violento grave, ni a pasar el cadastre... No he dejado a nadie en silla de ruedas, no le he sacado a nadie un ojo con una puñalada, etcétera, etcétera, porque verdaderamente yo conocía a muchos que vieron nacer a sus hijos estando ellos en la cárcel y ellos la cárcel se lo toman pues como una condecoración, como que eso demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar hasta el final por sus ideas, ¿no? Una persona así que ha sacrificado o que ha tirado a la basura algo tan grande como es el nacimiento de su hijo jamás, jamás aceptará que está dentro de una burbuja y eso a mí efectivamente sin duda me ha ayudado. Debe ser duro, ya bastante duro, lo explicas bien, aceptar que los últimos 20 años los has tirado a la basura, como decías, pero aceptar que además... Quiero creer que ahora no los estoy tirando a la basura, estoy haciendo algo con esos años. Sí, sí, en eso pues te doy la enhorabuena por tu libro, de verdad me ha gustado mucho, Memorias de un esnazi, lo recomiendo a todos los que nos habéis acompañado en esta entrevista. Gracias David y gracias por contar este testimonio que creo que más allá del morbo que pueda tener tu historia, que la tiene, sobre todo creo que es un testimonio muy valioso para que otro chaval de 15 años o de 14 años no cometa el mismo error. Gracias por este rato David y gracias a los socios y socias que nos habéis acompañado en esta entrevista. Nos vemos el jueves y tenemos a Zahara a las 5 en el diario.es. Zahara